Networkers millonarios, ¿quieres ser uno de ellos? Hoy te voy a hablar de seis tipos de networkers millonarios que parecen literalmente salidos de una película del lejano oeste y te voy a explicar por qué no te conviene ser uno de ellos ni atraerlos. ¿Te interesa? ¡Quédate conmigo! Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Arbolud y el día de hoy te voy a hablar de seis tipos de networkers millonarios salidos del lejano oeste y por qué es importante que no seas uno de ellos ni atraigas gente así a tu equipo y mucho menos que evites también seguir ese tipo de perfiles. Así que antes que nada decirte que si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas dándole clic al botón que está aquí abajo y que actives las notificaciones con la campanita para que estés siempre al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Te cuento también que tengo una masterclass completamente gratuita para ti en la que voy a darte muchísimos tips importantes sobre prospección también encuentras el enlace aquí abajo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. El lejano oeste, esa tierra que era de nadie hace poco más de 100 años, 100 y pico años más o menos en el oeste de Estados Unidos donde la gente iba pues a buscar fortuna, a hacerse una vida, gente que venía desde Europa se iba directamente para allá o gente que llegaba pues en el sur de Estados Unidos o en el este se iba para allá porque había toda esta fiebre de que se podía conseguir mucha riqueza. Y me parece que esto es un ejemplo muy interesante porque yo quiero contarte hoy seis perfiles típicos de networkers que pululan por ahí que es importante que tengas en cuenta para saber si realmente quieres ser como ellos o no o quieres atraerlos o no. Así que te vas a divertir, creo, a otra gente no le va a gustar mucho este video pero me da igual. Así que nada, toma nota y arrancamos con el primer tipo. El primer tipo de networker millonario del lejano oeste es el minero. El minero es ese que anda buscando oro por todos lados, está escarbando por aquí, por allá, escarba un poco en esta mina, luego corre a la otra y siempre está prometiendo que se va a ser millonario y que lo va a hacer en grande. Detalle es que esta persona vive de la emoción de saltar de mina en mina y a veces es oro, a veces es plata, a veces es otra cosa pero nunca encuentra nada y siempre está diciendo que la nueva mina en la que está es ahora la que lo va a sacar de su situación. Esa persona pues obviamente está saltando como loca de un lado a otro, no desarrolla un negocio un tiempo suficiente y sobre todo lo que está buscando es básicamente un atajo para ganar dinero pero no está realmente interesada en formarse, en crecer, en ser un emprendedor, en aportar un valor real al mercado. Básicamente lo que está buscando es cuál es el atajo que me va a dar más dinero haciendo menos. ¿Has visto algunos así? Mmm, cuéntamelo aquí abajo. Networker millonario de lejano oeste número 2, el curandero. Es ese que exagera resultados con su negocio y con su producto diciendo que cura todo, que hace todo, que el negocio va a dar absolutamente todo y además exagera su estilo de vida porque básicamente lo que te quiere tratar de demostrar es que lo que él tiene es la solución a absolutamente cualquier problema de la humanidad. Esto es bien curioso, ¿no? Porque puede ocurrir, como te decía, tanto con el producto como con el negocio. Esas personas que están diciendo que el producto cura todo, hace todo, no sé qué, no sé qué. ¿Quieres subir de peso? Mi producto. ¿Quieres bajar de peso? Mi producto. ¿Quieres dormir mejor? Mi producto. ¿Quieres estar más despierto? Mi producto. ¿No? Entonces, claro, es como estos curanderos que te decían que por mezclar, no sé, sangre de víbora y veneno de alacrán te iba a crecer más el pelo o lo que fuera, ¿no? Y están los que lo enfocan así por el lado del negocio, ¿no? Que es que esto va a generarte un crecimiento explosivo de un momento a otro y vas a hacer así, así, asá, ¿no? Y se promete de todo y hay esa ostentación del estilo de vida. Gracias a este tónico, mi pelo es, ¿no? Gracias a este negocio, mi auto es, ¿no? Siempre y cuando sea verdad, genial. Pero el detalle es cuando se basa en exageración de las promesas. ¿Conoces curanderos? Cuéntamelo también aquí abajo, por favor. El tercer tipo de networker millonario de Lejano Oeste es el ganadero. Él simplemente arrastra a su gente de un lado a otro como ganado, no consulta nada, los impulsa y los empuja en base a fuerza, los gerencia de un lado a otro. Básicamente es una especie de líder casi militar donde en su equipo se hace lo que él dice, ¿no? Y si es, bueno chicos, tenemos que llegar al rango tal, así que todos coloquen un pedido de tanto, ¿no? Pasen sus tarjetas, no importa, después vemos cómo hacemos con ese producto. Y el líder después cierra el rango y dice, soy un campeón y soy un ser evolucionado, soy un super saiyajin que ha desarrollado la telepatía y por eso mi equipo hace lo que yo deseo que haga, ¿no? Soy un líder de impacto, impacto, vidas. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto? Yo lo he visto y en algún momento, pues, creo que me he sentido un poco así, aunque no tanto este, tal vez más del tipo del siguiente que te va a divertir muchísimo. Pero bueno, nada, como siempre, cuéntame, ¿conoces líderes de este tipo? ¿El líder ganadero? Cuéntamelo aquí abajo también. A lo mejor no has conocido ninguno, bueno, no sé, pero me encantaría saber si has conocido hasta ahora algún minero, algún curandero y algún ganadero. Cuarto tipo de networker millonario del lejano oeste, el favorito de muchos, el predicador. Aquel que trata su negocio como una religión llena de dogmas de fe y que crea un culto absoluto en torno a él y a su liderazgo. Es esta especie de líder mesiánico donde todos lo admiran básicamente por el resultado económico que tiene y creen que tiene absolutamente razón en todo lo que dice en todas las áreas de su vida, solo porque sus ingresos son mayores a los del resto. Es una persona que no está preocupada necesariamente en que su equipo crezca o que el producto llegue a un cliente final. Básicamente lo que crea es un culto, una secta comercial en torno a su capacidad de oratoria y de persuasión, inspirando o vendiendo la historia de éxito de lo que va a poder lograr el resto, pero realmente no hay un interés genuino en un aporte de valor real con un producto o servicio que ayude al mercado. Cuando se trata de evolucionar en prácticas, cuando se trata de crecer como emprendedores, pues apela a frases que son casi sacadas de un texto religioso, ¿no? De no hay que hacer esto porque no es así. ¿Y por qué? Porque yo lo digo y porque siempre se ha hecho de esta manera. O sea, es como un conservadurismo absoluto, pero con una devoción religiosa, ¿no? Entonces se vuelve realmente, o mejor dicho, este tipo de casos son los que terminan viéndose hacia afuera de las redes de mercadeo como el caso típico de la secta. Tu negocio es una secta. Si bien, por otro lado, el curandero puede verse más como el político, ¿no? El político, el líder político que exagera el resultado y sobrevende y promete, no sé qué. Este caso del líder predicador, pues es el que crea literalmente una secta, un culto en torno a él o a ella. Entonces su equipo ya no razona. Todo lo que él dice o ella dice se hace, ¿no? Y cuando hay información que puede demandar cierto tipo de razonamiento por parte de la gente, muchas veces la oculta a la masa porque cree que su masa de gente son como niños, niños tontos que no pueden entender la información, ¿no? O sea, no los trata de iguales como empresarios, sino lo que está haciendo es filtrar constantemente eso, ¿no? Entonces, claro, cualquier problema que hay, pues acude a la fe, a la visión, pero ninguna respuesta concreta. Ojo, estoy diciendo estos perfiles en su lado más extremo, ¿ok? No estoy diciendo que la gente que tenga entusiasmo, visión, encaje necesariamente en esto. Lo que estoy diciendo es que tienes que cuidarte de este tipo de perfil que basa su negocio en cero razón y una devoción absoluta sin cuestionamientos. ¿Conoces líderes predicadores? Cuéntamelo aquí abajo. El quinto tipo de networker millonario del lejano oeste es el mercader. Es ese que vende absolutamente de todo a ver qué le funciona. Se abre, ¿no? La gabardina sí tiene 3, 4, 5 productos diferentes. O sea, no está enganchado ni comprometido con ninguno específicamente, sino que está tratando de ver si quieres este, si no quieres este, pues tal vez el de más abajo sí te guste. El de abajo no te gusta, tal vez el de aquí sí te puede interesar. Entonces vende todo al mismo tiempo a ver qué funciona y termina haciendo el cuádruple de trabajo para finalmente ganar la cuarta parte en cuatro lugares o rubros distintos. Es el que no se puede comprometer o enfocar en desarrollar bien ciertas habilidades y que finalmente no está creyendo necesariamente en lo que está distribuyendo o haciendo, sino que está tratando nuevamente de buscar un atajo, ¿no? Parecido al minero, solo que el minero no encuentra nada. Este de acá tiene cosas, pero son todas totalmente mezcladas y desordenadas. ¿Conoces networkers millonarios del tipo mercader? Cuéntamelo aquí abajo. Y ojo, el término millonario lo digo entre comillas. No estoy diciendo que son gente que se ha hecho millonaria con esto. Aunque te sorprenderías. Hay algunos que sí se han hecho millonarios con este tipo de prácticas. Pero básicamente es a esta desesperación o ansiedad que tiene mucha gente en redes de mercader. Sobre todo mucho joven, suelo, millenial, que tiene esta especie de ansia de mostrarse como una especie de millonario o magnate ruso, ¿no? Con los brazos cruzados frente al auto o sueñan subir y bajar de un jet privado. O sea, el punto es que si tu razón para emprender es simplemente llamar la atención y ganar dinero, pero no estás creyendo en lo que hay detrás, pues eso trae factura y no me creas a mí. Ten en cuenta lo que dice Tony Robbins cuando cuenta que él es coach de muchísimos, no solo millonarios, sino billonarios, que son absolutamente infelices porque no tiene ningún propósito para su vida. Y lo que quiero con este video, sarcasmos aparte, es que no te pase eso. Es que no te pase que estés persiguiendo una pluma en el aire que finalmente te des cuenta que no valía la pena. Y que no solamente no llegues, sino peor todavía, que si llegas, te des cuenta de que, wow, ¿lo hice para esto? La idea es que vivas el éxito en tus propios términos. Y eso es lo que quiero que pase con este video. Así que si te interesa, pues compartirlo con más gente en buena hora. Y si no te has suscrito todavía al canal, aprovecha y hazlo ahora de una vez porque vamos a entrar al último tipo de networker millonario del Lejano Oeste. Y finalmente, el sexto networker millonario del Lejano Oeste es el mercenario. Es ese que alquila sus pistolas a quien le pague mejor. Puede de repente estar defendiendo al grupo A porque le están pagando más. Obviamente él no va a decir que le están pagando, ¿no? Él simplemente va a decir que él cree en el grupo A y por eso los va a defender hasta la muerte. Pero de repente el grupo B le ofrece más dinero. Y ahora este mercenario pasa al grupo B y dice que el grupo A es una porquería. Que el grupo B siempre tuvo la razón. Y tampoco va a contarle a nadie que ahora el grupo B le está pagando. ¿Conoces gente así? ¿Conoces gente que dice que lo que tienen primero es lo máximo, lo mejor? Y cuatro días después dicen que esto es una porquería. Que se equivocaron, que se confundieron, que los han engañado. Que los han dañado y que ahora esto es lo mejor. Ese es un tipo de networker millonario, mercenario. Y créeme, acá sí te puedo decir que hay millonarios sin comillas. Hay algunos literalmente que han hecho su resultado en base a esto. El problema es que después lo venden como un resultado normal y orgánico. Y producto de un liderazgo increíble, campeón. Cuéntame, ¿conoces networkers mercenarios? Dímelo aquí abajo. No estoy pidiendo que me digas nombres. Estoy diciendo que me comentes si es que has conocido gente así alguna vez. Así que nada, me encantaría saber qué opinas de esto. Me encantaría que puedas mandarle este video a toda la gente a la que le pueda servir. Y como siempre, recordarte que tienes abajo nuestra masterclass gratuita. En la que voy a enseñarte los mejores tips y estrategias para prospectar. Y como siempre, te dejo con más material para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima.